Buenos días. Hoy es octubre 10, son las 9 de la mañana. Esta empresa, Omega Protein Corporation, va a subir de precio, va a sobrepasar los 20 dólares. Y eso sucederá este día. El cierre de ayer fue de 16 dólares 60 centavos. Ahora ha estado en un promedio en los últimos tres meses de entre 15 y 16 dólares. Pero esto va a cambiar, ya que va ahora a subir arriba de los 20 dólares el precio. Cuando abre el mercado, yo voy a grabar la apertura. Se van a dar cuenta del alza de precio de esta empresa. Todos ustedes de seguro ya han visto otros videos que están en mi canal de YouTube, en mi página de Facebook. Mi nombre es René Pineda. Les recomiendo que sigan viendo mis videos. Yo escribí un libro, El inversionista analfabeto, que está de venta en Amazon. Este es el libro. Estoy trabajando en la versión en español, que espero que para antes de diciembre esté lista. Les recomiendo leer mi libro para que vean la estrategia que yo utilizo comprando y vendiendo en el mercado de valores. Volviendo a lo que estaba diciendo de esta empresa, esta empresa va a subir de precio este día. Pronto yo grabaré el video cuando suba de precio. Ya abrió el mercado y en este momento está el precio a $21.98. Yo dije que iba a subir a $20 dólares y sobrepasó lo que dije. Casi siempre cuando pienso que va a llegar a un precio, una empresa sobrepasa ese precio de sus acciones. Vamos a ver si esta alcanza los $25 dólares. Bueno, ya llegó a $22 dólares. Es posible que llegue a $25 dólares. Si no lo hace ahora, eso puede suceder en los próximos días o semanas. Pero va a suceder. Son las 9 y 31 de la mañana y esto es lo que está sucediendo con esta empresa. Ya tocó un máximo de $22 dólares. Pienso que puede sobrepasar eso y $2 dólares y como dije anteriormente, posiblemente llegue a los $25 dólares. A los $25 dólares en los próximos días. Si no llega hoy, llegó a donde dije, más de $20 dólares. Me extraña que ya no esté pasando de este precio de los $21.95 dólares, pero es posible que lo sobrepase. Tengo que regresar al mercado, no puedo seguir grabando. Esto es todo lo que puedo grabar, pero lo mejor, mi nombre es René Pineda. Los invito a leer mi libro, a inscribirse en mi curso. Yo también doy clases de inversión. El que quiera aprender mis métodos, con gusto le enseño. Saludos, que tengan buen día.